Atropellame serte ingrata, ya que la dicha no puede Habiendo tantas mujeres y esta tristeza me mata Habiendo tantas mujeres y esta tristeza me mata Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Que lindos son los quereres, mi estrellita de madrugada Si no fuera por las mujeres seguro no trabajara Si no fuera por las mujeres seguro no trabajaba Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Tanto que te lloro y tanto que te ruego Patricia es una flor nativa de este jardín Patricia es una flor nativa de este jardín Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Y nada pa'l pobre negro Tanto que te lloro y tanto que te ruego